Ya hay pistas de los ladrones, dice la Policía Estatal. Fuentes de la Policía Estatal investigadora indicaron que las pesquisas por el robo en el Tribunal Contencioso y Administrativo del Ayuntamiento van por buen camino y que se tienen algunas pistas de los ladrones. Una cámara de seguridad captó el momento en que los presuntos ladrones salían del edificio y subían los objetos robados a un triciclo. Los oficiales encargados de la investigación indicaron que más que algo político se trató de un caso fortuito. Se está fortaleciendo la carpeta de investigación, para ello se realizan entrevistas y recopilan pruebas periciales, dijeron las fuentes. En su momento se solicitaría una orden de aprehensión, el caso se lleva como robo a casa habitación, delito que no es considerado grave, David Chanca Amal. Gracias por ver el video.